Cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Conversamos con la titular del centro. El curso de Estética Corporal que inicia el día viernes 12 de julio. ¿Qué se aprende en esos seis meses, Jenny? Y distintos tratamientos, como por ejemplo de celulitis, para adiposidad localizada, flaccidez, para piernas cansadas. Esto es dictado por un profesional médico, el doctor Walter Visconte, y también es con uso de aparatología de alta gama. Siempre teniendo una línea muy particular para no realizar ningún tipo de intrusismo profesional. Justamente te iba a preguntar, cuando terminan esos seis meses, ¿el título le habilita para qué? Puede poner su gabinete, o bien gabinete le decimos que son los centros de estéticas o consultorios particulares. Pero siempre digo, a la hora de tener una persona, una paciente con alguna afección ya médica, derivar al profesional médico que corresponde, ya sea profesional de la estética o cualquier otra especialidad. Flebólogos, dermatólogos, la profesional o el profesional capacitado en el centro de estudios es gran derivador a los distintos profesionales del área, incluso traumatólogos también, que ellos derivarán al profesional que corresponda para su rehabilitación. Vamos a marchar la jornada del 31 de julio, ¿la recordamos? Exacto, es una jornada en el Instituto Semper, el 31 de julio a partir de las 14 horas, junto a la licenciada Adriana Chahín. Vamos a estar hablando sobre salud y belleza y quedan pocos lugares porque los cupos son limitados. Así que ahí están, están a la venta en el Instituto Semper, por la calle Moreno, entre España y Jujuy.